Pues bien, amigas, amigos, nos encontramos aquí en esta bonita y hermosa comunidad de San Miguel de las Palmas y estamos visitando aquí la mezcalera del señor Ofelio y pues vamos a ver, vamos a conocer el proceso y la manera de cómo se elabora un buen mezcal y pues bueno, vamos paso por paso. Primero hay que tener las cabezas, las pencas de maguey ya cortadas, gimadas directamente desde allá del campo y nos dice nuestro amigo Ofelio de que aquí en este horno, este horno es un hoyo de tierra donde ocupa aquí estas piedras que vemos aquí, que serán unas horas de lumbre y después echa las piedras, las piedras para que las piedras lleguen, lleguen al rojo vivo y después ya cuando las piedras estén al rojo vivo, entonces es cuando ya echa las cabezas de maguey para que puedan coserse y nos dice que tardan alrededor casi, casi de un día, de un día para otro las tapa con, me imagino que con tierra, con lona, con palma y pues ya al otro día pues ya la saca y vamos a ver cómo quedan las pencas ya cocidas de maguey. Pues bien, ya después de que haya salido del horno las cabezas de maguey, pues aquí las tenemos ya cocidas, ya están cocidas y pues miren, estas son las pencas de maguey ya cocidas. Yo tenía tiempo que no comía estas pencas de maguey, pues ya son cocidas, estas no emborrachan, estas están muy dulces y vamos a probar. Sabe riquísimo, riquísimas estas pencas de maguey cocidas y sabe más cuando ya se destila estas pencas de maguey y pues bueno, a mí me encanta comer estas pencas de maguey cocidas, no sé si ustedes ya las conozcan y pues es así la manera de cómo quedan esas cabezas de maguey ya cocidas. Y pues bueno, después de ahí pasan a esta maquinita, esa maquinita que tritura, tritura el maguey para después quedar de esta manera, de esta manera el maguey y donde nos dice nuestro amigo Don Ofelio que pasa a estas, a estas tinas, a estas tinas que los deja aproximadamente 3 días, 3 días para que se fermente, se fermente, miren, ahí estamos viendo cómo, cómo está fermentando, cómo está sacando este, como si estuviera hirviendo y pues bueno, este, nos dice que 3 días, 3 días, entonces deja fermentar el maguey, el maguey, cuando nos dice que el maguey ya está completamente listo para llevarla a la tina y vamos para allá, a la tina, donde empieza el proceso y la elaboración de el mezcal y pues bueno, nos dice nuestro amigo Ofelio que aquí esta es la tina, aquí es la tina, la tina donde llena, llena este, de maguey, de maguey, entonces abajo es donde le prende la lumbre, la prende la lumbre para que empiece la condensación del mezcal y pasa aquí, pasa aquí donde está esta tina de agua y aquí vemos el espiral, vemos el espiral donde aquí se lleva la condensación, eso hace que el maguey sale a vapor, a vapor de ahí, de la tina, al pasar por ese espiral de cobre, pues entra en lo frío del agua, sale y ya se convierte en un buen mezcal porque es la condensación de gas a líquido, entonces es como se convierte este, ese riquísimo, riquísimo este mezcal, mezcal de un buen maguey y pues bueno, estamos viendo aquí las tinas ya fermentadas donde pues nos dice nuestro amigo Ofelio, señor Ofelio, que es un gran mezcalero que más de 20 años de saber sacar un buen mezcal artesanal y pues bueno, estamos viendo las tinas donde ya están listas, están hirviendo ya y ya están listas para poder echarlas a la tina y pues bueno, poder disfrutar de un buen y riquísimo mezcal, aquellos mezcaleros que en verdad les gustan, les gustan el mezcal y pues estamos visitando esta fábrica artesanal de nuestro amigo Ofelio de aquí, de San Miguel de las Palmas.